Quiero copiar un lugar Esa mansión que tuviste ahí Existe de verdad Está en Rhode Island En esa casa Vivió una familia que se llamaba Los Perrons No los Maite Perroni Pero los Perrons Se perreaba mucho Los Perrons Esa gente sufrió un montón No sé qué cosa, locura Pasó ahí, actividad paranormal Espantos, veían espíritu Se movían cosas Pero desde los 70 Y la familia, la gente que son dueños de la casa Dice que todavía sigue ocurriendo Han puesto la casa a la venta por 1.2 millones de dólares Pero si acaso tienes ese bien ¿Eso incluye el despojo? ¿Cómo? ¿Eso incluye el despojo? No, ¿pa' qué? Si la cosa del morbo es que existe Llevamos al niño prodigio ahí que le haga un El despojo aparentemente no ha funcionado Porque desde los 70 Están ocurriendo esas cosas ahí Bueno, si te gusta que te asusten Y quieres pagar 1.2 millones de dólares Por la casa embrujada en Rhode Island Donde se grabó la película de Conjuring A contacto con los dueños Se lo va a cacheribir a continuación Con Gina Ulmos ¿Qué no tienes? Ay, ay, ay Una pareja de la música urbana Gritó su amor por todo lo alto En las redes sociales Te voy a decir de quién se trata Y hay la bocota de Alicia Machado Ella y sus declaraciones En la casa de los famosos El reality show de Telemundo Cada vez están más calientes Se fue en contra De una bella famosa Te voy a decir qué dijo La acusó hasta de anoréxica Wow Bueno Si está anoréxica ahí en la casa Si vive ahí en la casa de los famosos Y se enferma Le quiero recomendar Tomar Michael Sevier Esto te da un alivio poderoso Para todos los síntomas de resfriado Y el flu Michael Sevier El mejor remedio para dormir Cuando sufres de resfriado Así puedes dormir y descansar toda la noche We'll be right back Buenos días Enrique Santos A las 6.50 minutos Te regalo tus boletos Cuatro boletos Para que lleves la familia entera No Way Out La Casa Embrujada en Hialeah El show Más Más escuchado Por tus artistas Favoritos Hola que tal Aquí la Z y la L Sayon y Lenox Motivan 2 Y estamos aquí escuchando Enrique Santos Mamacita You won't already know This view was worth a hike Right? And it's a good way To stay on top of my health Yes I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus At average risk Have you screened for colon cancer? Not yet Don't wait It's more treatable When caught in early stages Tell me more Cologuard Is non-invasive And it's used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92%? Yup Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit Cologuard.com I'm in En Target Tu dinero vale más Por solo 99 centavos Ponle diversión a tu comida Con mac and cheese craft En espiral Un antojo delicioso Y una buena oferta Lo que estabas buscando Con las Target ofertas Siempre encuentras precios bajos Los precios pueden variar Low sabe que entre más opciones Tengan los pros Mejores son las posibilidades Para sus clientes Por eso hemos tenido en cuenta Los pros como tú Para crear la mejor exhibición Con una gran variedad De marcas exclusivas De alfombra Stainmaster Pisos de vinilo Procore Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades De los artículos que necesitas Y a buenos precios cada día Otra razón más Por la que Lowe's Es el nuevo hogar de los pros Aquí hay otro mensaje informativo De Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro De los adolescentes Se está desarrollando activamente Y a menudo Y no se desarrolla completamente Hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana Durante este periodo Puede tener efectos negativos En el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal Incluye THC Y dará al usuario La sensación de estar drogado Sin embargo El cannabis de bajo THC Contiene un punto ocho cero por ciento O menos de THC Y no da lugar A la sensación de estar drogado En Mary's Será encargado De exponerlo todo En sus podcasts Sitio web Videocast de YouTube Plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones en vivo En los foros de cannabis No están aquí Para tratar de convencerte De que te unas A uno u otro bando Sino para que recibas Una educación pura E imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal de la misma Escucha Aprende y forma tu propia opinión Con Mary Encuéntralo en Mary.famu.edu Y síguelos en las redes sociales En Mary Farm Radio Alegre Educar Aprender a hablar En los últimos cinco años Los crímenes de odio Han aumentado un 25% Solamente en 2019 Hubo más de 7,300 incidentes Por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea a la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI está comprometido En combatir los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí para ayudar Si has sido víctima O testigo de un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista a tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades Juntos Reporta los crímenes de odio ¿Usted y su familia Recibieron todo el dinero De los pagos de estímulo económico? Puede reclamar los pagos mensuales Del crédito tributario por hijos Y los pagos que le faltan Del estímulo económico Incluso si no presenta Una declaración de impuestos Visite seguro-social.gov-eip Para aprender Cómo puede presentar Una solicitud por internet Reciba el dinero Que su familia se merece Visite Seguro-social.gov-eip Producido con fondos De los contribuyentes De los Estados Unidos Auspiciado por SSA La gente de la Florida Está contraatacando Y unidos Haremos nuestra parte Ponerse la vacuna No solo puede Protegerlo a usted Sino a sus seres Queridos también Es fácil Es segura Es efectiva No importa Donde viva Si usted es elegible Para recibir la vacuna Hay una vacuna Disponible para usted Regresemos a la normalidad Hagámoslo juntos Para más información Visite FloridaHealthCOVID19.gov Amigos Soy Enrique Santos Y otro mensaje Informativo de Mary's Moments Sabías que el cerebro De un adolescente Se desarrolla activamente Y a menudo No alcanza su desarrollo Total hasta mediado De los 20 años El uso de la marihuana En este periodo Puede tener efectos negativos En el desarrollo del cerebro Otro dato es que La marihuana medicinal No contiene THC Lo que hace que el usuario Se sienta high Sin embargo El cannabis con bajo THC Contiene 0.8% Menos de THC Y no produce Efectos high En Mary Tomaron seriamente El tema en sus podcasts Página web Y sus videos de YouTube Sus redes sociales Y en sus foros en vivo Conversaciones sobre el cannabis No se trata de convencerte O tomar una posición Solo es educación Sobre la marihuana Y el uso ilegal Escucha Aprende Y forma tu propia opinión Con Mary Visita M-M-E-R-I Punto F-A-M-U Punto E-D-U De nuevo M-M-E-R-I Punto F-A-M-U Punto E-D-U Y síguelos en las redes sociales En Mary Forum Radio Mary Edúcate Hablemos Salga y disfrute del verano En un nuevo Kia De Napleton's North Lake Kia Ahora mismo Obtenga hasta 4 mil dólares Sobre el valor Del libro azul de Kelly Para su auto Usted podría pagar Su auto actual O ponerlo Hacia un nuevo Kia Sportage Durante el evento De ventas de verano De North Lake Kia Ellos trabajarán Con todo tipo de crédito Si no tienes seguro social No hay problema Solo pregunte Por Iván o Diego Visítalos O compre en NorthLakeKia.com Napleton Insuperable Desde 1931 561-285-4726 Para más detalles iHeart Radio Music You Should Know Featuring Architects Dead Butterflies But I've got a smile Full of broken teeth Goodbye Oh the doors are far away I must have lost myself Lost myself Lost myself Lost myself I know it's not enough What's the feeling What's the feeling It tastes so bittersweet I just want to live And die in peace The flower that never blossoms Is quickly forgotten It must be gone If it's clear to me I must have lost myself Lost myself Lost myself Goodbye All the doors are far away I must have lost myself Lost myself Lost myself I'm falling Goodbye Cause the limits are here to stay I must have lost myself Lost myself Lost myself I'll see the count of Dead Butterflies Dead Butterflies Dead Butterflies Dead Butterflies Dead Butterflies ¡Gracias! ¡Gracias! Su concesionario favorito está completamente remodelado Y se acerca a la gran inauguración Tenemos más de 600 vehículos en inventario Y con cada compra recibirá una tarjeta de gasolina de 250 dólares Y una garantía extendida de por vida totalmente gratis Más grande, más vehículos, mejor servicio Southern 441 Toyota es su casa Su bandera es mi bandera Visítanos hoy al southern441toyota.com Al lado del Florida Fairgrounds Escuchas a Enrique Santos El que más regala en tu radio Tu oportunidad de ganar entradas a la casa embrujada No Way Out Es a las y cuarenta de esta hora Por tu 94.9 El tiempo volando Oh no, oh no Y malo, oh oh Got a ticket bailando en tu carro Con la mezcla de DJ Extreme No lo pagues y llámame a mí Alexiana El abuelo que tú necesitas Miami, llámame a mí Y llámame a mí Enrique Santos Si quieres ir a No Way Out La casa embrujada en Jailia Ahora mismo 844 Yes, Enrique 844-937-3674 Asústame y ganas Buscando la llamada 4 Ahí está, es el Derry de Pampano Beach Hey Derry, how are you? Good, good and how are you? Very fine, are you ready? Yes, yes, let's go ahead All right, no, you go ahead Asústame y ganas Your best witch Your best ghost O sonido espantoso Go You have to sound scarier If it's possible That sounds like the scary scene from Beetlejuice Beetlejuice Or you just got out the shower and the AC's on It's cold, it's cold All right, Derry, another one Trata de sound a little scarier Go Dale Okay Very felicidades Acaba de ganar Cuatro boletos Para No Way Out Vas a experimentar La mejor atracción De casa embrujada En el sur de la Florida Abre sus puertas Este jueves Felicidades Awesome, thank you very much guys Thank you Have a nice Monday Have a nice day You too beautiful Have a great week Y enjoy ahí con la familia No Way Out Miami Abre sus puertas Este jueves En Hialeah En el Westland Mall Have a great time Y gracias por escuchar tu 94.9 Buenos días Son las 6.52 Minutos It is not gonna rain today Gracias a Dios 10% las posibilidades de lluvia Va a haber calor La humedad ya está bajando No tanto Y se empieza a refrescar la cosa It's the great time of the year And you can feel it Están buscando Gina Más de 11.000 estudiantes Del condado de Broward En sus casas Porque no están yendo a las escuelas Imagínense que este Este fin de semana Unos 400 voluntarios Fueron prácticamente De casa en casa Salieron a buscar Más de 11.000 alumnos De las escuelas públicas Del condado Broward Que no regresaron A la escuela En el año nuevo escolar La junta escolar Está preocupada Por estos muchachos Que ni siquiera Han ido desde el primer día De clases Preocupante Very big time Los funcionarios Del departamento de educación Del estado de la Florida Dicen que alrededor De 50 educadores No pudieron cobrar Los cheques de bonificación De mil dólares Que recibieron del estado El portavoz De la agencia Brett Tubbs Dijo que Un error bancario De JP Morgan Chase Dejó a estos 50 Con un cheque De goma O sea Rebotó Rebota 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 A los guaynes A los guaynes A los guaynes Tubbs dice que Estos educadores Han sido identificados Y el banco Va a reembolsar Todas estas Las multas Y las tarifas And don't worry They're gonna make These people whole again Recibió una alerta En su teléfono En el día de ayer Bueno Puedes ver la foto De este hombre Y no se le acerque Pero si ves a este hombre Por favor Comuníquese inmediatamente Con las autoridades La policía Más cercana Así es Su nombre es Patrick McDowell 35 años Supuestamente mató A un policía Tiene un tatuaje En su hombro izquierdo Que dice Muerte Antes de deshonor Y los detectives Alertan Que si lo ven No se acerque Y llame de inmediato A la policía Porque lo están buscando Las autoridades De la Florida Esto fue una alerta azul Que recibimos En el día de ayer Y la alerta azul Es eso mismo Blue alert Es cuando se trata De la vida De los policías Si vas a mi Insta story Ahí puedes ver Instagram Enrique Santos Ahí en mi insta story Tengo la foto De este individuo Si lo conoces O si lo has visto No te la acerques Y comunícate Directamente Con las autoridades Más cercanas Puedes llamar Al 911 A las 7 con 40 minutos Tus boletos Para ver a Maluma Es su Papi Juancho Tour Con Yo lo paro Y tú lo terminas That's coming up At 7.40 this morning Buenos días Buenos días muchachos Ask your provider Or an online prescriber If Colaguard Is right for you Or visit RequestColaguard.com I'm on it Excellent En Target Tu dinero vale más Por solo 99 centavos Ponle diversión a tu comida Con mac and cheese Craft en espiral Un antojo delicioso Y una buena oferta Lo que estabas buscando Con las Target ofertas Siempre encuentras precios bajos Los precios pueden variar Lowe's sabe que entre más opciones Tengan los pros Mejores son las posibilidades Para sus clientes Por eso hemos tenido en cuenta Los pros como tú Para crear la mejor exhibición Con una gran variedad De marcas exclusivas De alfombra Stainmaster Pisos de vinilo Procore Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades De los artículos que necesitas Y a buenos precios cada día Otra razón más Por la que Lowe's Es el nuevo hogar de los pros Aquí hay otro mensaje informativo De Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro De los adolescentes Se está desarrollando activamente Y a menudo Y no se desarrolla completamente Hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana Durante este periodo Puede tener efectos negativos En el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal Incluye THC Y dará al usuario La sensación de estar drogado Sin embargo El cannabis de bajo THC Contiene un punto ocho cero por ciento O menos de THC Y no da lugar A la sensación de estar drogado En Mary se han encargado De exponerlo todo En sus podcasts Sitio web Videocast de YouTube Plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones En vivo En los foros de cannabis No están aquí Para tratar de convencerte De que te unas A uno u otro bando Sino para que recibas Una educación pura E imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal de la misma Escucha Aprende y forma Tu propia opinión Con Mary Encuéntralo en Mary.famu.edu Y síguelos en las redes sociales En Mary Farm Radio Alegre Educar Aprender a hablar En los últimos cinco años Los crímenes de odio Han aumentado un 25% Solamente en 2019 Hubo más de 7300 incidentes Por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea a la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI Está comprometido En combatir los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí Para ayudar Si has sido víctima O testigo de un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista a Tips.FBI.gov Protegiendo a nuestras comunidades Juntos Reporta los crímenes de odio ¿Usted y su familia Recibieron todo el dinero De los pagos de estímulo económico? Puede reclamar los pagos mensuales Del crédito tributario por hijos Y los pagos que le faltan Del estímulo económico Incluso si no presenta Una declaración de impuestos Visite SeguroSocial.gov Diagonal EIP Para aprender Cómo puede presentar Una solicitud por internet Reciba el dinero Que su familia se merece Visite SeguroSocial.gov Diagonal EIP Producido con fondos De los contribuyentes De los Estados Unidos Auspiciado por SSA This view was worth a hike Right? And it's a good way To stay on top of my health Yes I'm Cologuard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk Have you screened For colon cancer? Not yet Don't wait It's more treatable When caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And it's used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92% At Cologuard.com I'm in En Target Producidas de alfombra En el cerebro En desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal Incluye THC Y dará al usuario La sensación De estar drogado Sin embargo El cannabis De bajo THC Contiene un .80% O menos de THC Y no da lugar A la sensación De estar drogado En Mary Y ser encargado De exponerlo Todo en sus podcasts Sitio web Videocast De YouTube Plataformas De medios sociales Y en sus conversaciones En vivo En los foros De cannabis No están aquí Para tratar De convencerte De que te unas A uno u otro bando Sino para que recibas Una educación pura E imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal De la misma Escucha Aprende Y forma Tu propia opinión Con Mary Encuéntralo En mary.famu.edu Y síguelos En las redes sociales En Mary Farm Radio Alegre Educar Aprender Hablar En los últimos cinco años Los crímenes de odio Han aumentado Un 25% Solamente en 2019 Hubo más de 7300 incidentes Por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea a la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI Está comprometido En combatir Los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí Para ayudar Si has sido víctima O testigo de un crimen de odio Llama al 1-800 Call FBI O envía una pista a Tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades Juntos Reporta los crímenes de odio Escuchas a Enrique Santos El que más Regala en tu radio Tu oportunidad De ganar entradas Al concierto de Maluma Es a las y 40 De esta hora Por tú 94.9 11 de la noche Todavía no contesta Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Y recuerda llamarme a mí Enrique Santos A las 8 con 40 minutos Si quieres ver a Maluma En concierto That's right Papi Juancho En concert Y te regalo tus boletos Con yo lo paro Y tú lo terminas A las 8 con 40 minutos Aquí en tú 94.9 Número 1 Para Hits de hoy Feliz lunes 27 de septiembre 10% las posibilidades De lluvia Sé que hay un accidente En la I-95 A la altura de las 62 calles ¿Es it Harold? 62 es rumbo sur A 95 Y está completamente cerrado Es un desastre Así que si tienes que tomar La I-95 rumbo sur Búscate una alternativa If you can A la altura de las 62 calles Está prácticamente cerrado Completamente Debido a un serio accidente Ahí que tiene Está causando mucha congestión I-95 rumbo sur A la altura de las 62 calles Gina Están buscando A más de 11.000 estudiantes De las escuelas Broward En sus casas Porque no están yendo A las escuelas O sea Están buscándolos Literalmente Tocándoles la puerta Y diciendo ¿Por qué no estás yendo A la escuela? Este fin de semana Unos 400 voluntarios Salieron a buscar A todos estos estudiantes Alumnos de las escuelas públicas Del condado Broward Que no han querido regresar Y la junta escolar Está preocupada Pues más de 6.000 alumnos Ni siquiera Se presentaron Al primer día de clases Esto es un gran problema Porque realmente Están saliendo O terminaron el año Por ejemplo En el caso de muchos niños Que conozco Padres preocupados De decir No aprendieron Nada en la escuela O sea Aunque hayan Se hayan presentado Virtualmente El aprovechamiento No está ahí Los jóvenes Ya no quieren ir a la escuela Y también está La preocupación De muchos padres Con la cuestión del COVID Y cómo se ha manejado esto La guerra del gobernador Contra muchos distritos escolares Que si el uso de las máscaras Que si es una Si usarlo obligatorio Es en contra de tus derechos O si verdaderamente Es cuidar la salud De En medio de De una pandemia global Ha sido tremendo escándalo Muchos padres han preferido ¿Sabes qué? Mis hijos se quedan aquí Pero de que tuvieron que formar Como un squad Para ir a tocar puertas Para saber Dónde están los chamacos Y por qué no han ido a la clase Increíble que esté pasando Este tipo de cosas Pero It is happening Good morning everybody You're listening to The Enrique Santos Morning Show We're going to take a quick break And we will be right back Buenos días Cuando suena Mark Anthony Hola familia Es Mark Anthony Y aquí estás con Enrique Santos Check it out baby Sabes que escuchas Enrique Santos This view was worth a hike Right? And it's a good way To stay on top of my health Yes I'm Cologuard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk Have you screened For colon cancer? Not yet Don't wait It's more treatable When caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And it's used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit Cologuard.com I'm in En Target Tu dinero vale más Por solo 99 centavos Ponle diversión a tu comida Con mac and cheese craft En espiral Un antojo delicioso Y una buena oferta Lo que estabas buscando Con las Target ofertas Siempre encuentras precios bajos Los precios pueden variar Low sabe que entre más opciones Tengan los pros Mejores son las posibilidades Para sus clientes Por eso hemos tenido en cuenta Los pros como tú Para crear la mejor exhibición Con una gran variedad De marcas exclusivas De alfombra Stainmaster Pisos de vinilo Procore Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades De los artículos Que necesitas Y a buenos precios Cada día Otra razón más Por la que Lowe's Es el nuevo hogar De los pros Aquí hay otro mensaje informativo De Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro De los adolescentes Se está desarrollando Activamente y a menudo Y no se desarrolla Completamente Hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana Durante este periodo Puede tener efectos negativos En el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal Incluye THC Y dará al usuario La sensación de estar drogado Sin embargo El cannabis de bajo THC Contiene un punto ocho cero por ciento O menos de THC Y no da lugar A la sensación De estar drogado En Mary Se han encargado De exponerlo todo En sus podcasts Sitio web Videocast de YouTube Plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones En vivo En los foros de cannabis No están aquí Para tratar de convencerte De que te unas A uno u otro bando Sino para que recibas Una educación pura E imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal De la misma Escucha Aprende y forma Tu propia opinión Con Mary Encuéntralo En Mary.famu.edu Y síguelos En las redes sociales En Mary Farm Radio Alegre Educar Aprender a hablar En los últimos cinco años Los crímenes de odio Han aumentado Un 25% Solamente en 2019 Hubo más de 7300 Incidentes por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea A la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI está comprometido En combatir los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí Para ayudar Si ha sido víctima O testigo De un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista A tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades Juntos Reporta los crímenes de odio ¿Usted y su familia recibieron Todo el dinero De los pagos de estímulo económico? Puede reclamar Los pagos mensuales Del crédito tributario Por hijos Y los pagos que le faltan Del estímulo económico Incluso si no presenta Una declaración de impuestos Visite seguro-social.gov-eip Para aprender Cómo puede presentar Una solicitud por internet Reciba el dinero Que su familia se merece Visite seguro-social.gov-eip Producido con fondos De los contribuyentes De los Estados Unidos Auspiciado por SSA La gente de la Florida Está contraatacando Y unidos Haremos nuestra parte Ponerse la vacuna No solo puede protegerlo a usted Sino a sus seres queridos también Es fácil Es segura Es efectiva No importa donde viva Si usted es elegible Para recibir la vacuna Hay una vacuna Disponible para usted Regresemos a la normalidad Hagámoslo juntos Para más información Visite FloridaHealthCOVID19.gov Amigos, soy Enrique Santos Y otro mensaje informativo De Mary's Moments Sabías que el cerebro De un adolescente Se desarrolla activamente Y a menudo No alcanza su desarrollo total Hasta mediado De los 20 años El uso de la marihuana En este periodo Puede tener efectos negativos En el desarrollo del cerebro Otro dato es que La marihuana medicinal No contiene THC Lo que hace que el usuario Se sienta high Sin embargo El cannabis con bajo THC Contiene 0.8% Menos de THC Y no produce Efectos high En Mary Tomaron seriamente El tema en sus podcasts Página web Y sus videos de YouTube Sus redes sociales Y en sus foros en vivo Conversaciones sobre el cannabis No se trata de convencerte O tomar una posición Solo es educación Sobre la marihuana Y el uso ilegal Escucha Aprende Y forma tu propia opinión Con Mary Visita Mmeri.famu.edu De nuevo Mmeri.famu.edu Y síguelos en las redes sociales En Mary Forum Radio Mary, edúcate Hablemos Salga y disfrute del verano En un nuevo Kia De Napleton's North Lake Kia Ahora mismo Obtenga hasta 4 mil dólares Sobre el valor del libro azul De Kelly para su auto Usted podría pagar Su auto actual O ponerlo Hacia un nuevo Kia Sportage Durante el evento De ventas de verano De North Lake Kia Ellos trabajarán Con todo tipo de crédito Si no tienes seguro social No hay problema Solo pregunte por Iván O Diego Visítalos O compre en NorthLakeKia.com Napleton Insuperable Desde 1931 561-285-4726 Para más detalles This view was worth a hike Right? And it's a good way To stay on top of my health Yes I'm Coligard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk Have you screened For colon cancer? Not yet Don't wait It's more treatable When caught in early stages Tell me more Coligard is non-invasive And it's used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92%? Yup Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Coligard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Coligard is right for you Or visit coligard.com I'm in En Target Tu dinero vale más Por solo 99 centavos Ponle diversión a tu comida Con mac and cheese craft En espiral Un antojo delicioso Y una buena oferta Lo que estabas buscando Con las Target ofertas Siempre encuentras precios bajos Los precios pueden variar Lowes sabe que entre más opciones Tengan los pros Mejores son las posibilidades Para sus clientes Por eso hemos tenido en cuenta Los pros como tú Para crear la mejor exhibición Con una gran variedad De marcas exclusivas De alfombra stain master Pisos de vinilo Procore Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades De los artículos Que necesitas Y a buenos precios Cada día Otra razón más Por la que Lowes Es el nuevo hogar De los pros Aquí hay otro mensaje informativo De Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro De los adolescentes Se está desarrollando Activamente y a menudo Y no se desarrolla Completamente Hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana Durante este periodo Puede tener efectos negativos En el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal Incluye THC Y dará al usuario La sensación de estar drogado Sin embargo El cannabis de bajo THC Contiene un punto ocho cero por ciento O menos de THC Y no da lugar A la sensación de estar drogado En Mary Se han encargado De exponerlo todo En sus podcasts Sitio web Videocast de YouTube Plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones En vivo En los foros de cannabis No están aquí Para tratar de convencerte De que te unas A uno u otro bando Sino para que recibas Una educación pura E imparcial sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal de la misma Escucha Aprende y forma tu propia opinión Con Mary Encuéntralo en Mary.famu.edu Y síguelos en las redes sociales En Mary Farm Radio Alegre Educar Aprender En los últimos cinco años Los crímenes de odio Han aumentado un 25% Solamente en 2019 Hubo más de 7300 incidentes Por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea a la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI está comprometido En combatir los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí Para ayudar Si has sido víctima O testigo de un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista a Tips.FBI.gov Protegiendo a nuestras comunidades Juntos Reporta los crímenes de odio ¿Usted y su familia Recibieron todo el dinero De los pagos de estímulo económico? Puede reclamar los pagos mensuales Del crédito tributario por hijos Y los pagos que le faltan Del estímulo económico Incluso si no presenta Una declaración de impuestos Visite seguro-social.gov-eip Para aprender Cómo puede presentar Una solicitud por internet Reciba el dinero Que su familia se merece Visite seguro-social.gov-eip Producido con fondos De los contribuyentes De los Estados Unidos Auspiciado por SSA La gente de la Florida Está contraatacando Y unidos Haremos nuestra parte Ponerse la vacuna No solo puede protegerlo a usted Sino a sus seres queridos también Es fácil Es segura Es efectiva Educación imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal de cannabis Escucha Aprende y forma tu propia opinión con Mary Aprende más en Mary.famu.edu Eso es M-M-E-R-I F-A-M-U-E-D-U Mary Educa Aprende Y habla The free iHeartRadio app Is number one For music, radio And podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of hundreds of thousands Of titles Here's an iHeartRadio Podcast preview I think the myth Of a loyal and serial killer Is As big as it is Is because The chief of police Of the 11th largest Police department In the country Is A suspect I can't I can't say it right now Because If I say it I'm gonna wind up dead Do you want to start with How this entire thing started? It was A sex party If you're not Knowledgeable About stuff Accounting You think it's the Hamptons It's not It's the Amityville Horror Escuchas a Enrique Santos El que más Regala en tu radio Tu oportunidad De ganar entradas Al concierto de Maluma Es a las y cuarenta De esta hora Por tu Noventa y cuatro nueve Lo primero que pasó Por tu mente No, a mí I was like Wow, tremenda actriz Good stuff Tienes Harold El otro día Estaba yo viendo Y veo a A un amigo De mi hermano El Chory Y viene Y le quitan la pistola Y dice Con una pistola Y metió entre el pantalón Dije yo Bro, ¿really? Y dice No, no, no Esos fueron ellos Que metieron la pistola Para que la tengan en el pantalón That's crazy Gina viene con el Wackass Chisme A continuación ¿Quién no tiene Gina? Ay Dios mío Una parejita Ya se destapó Son novios Se quieren Les voy a decir De quién se trata Ay, hablaremos De la lengua suelta De Alicia Machado En la casa de los famosos Bueno, en esa casa de los famosos Si están enfermos Les recomiendo Que no dejen Que un resfriado Vaya a afectar El día de ellos Y que no afecte Tu día O tu noche Tampoco Atención Toma NyQuil Severe Te da un alivio Poderoso Para todos Los síntomas De resfriado Y el flu También NyQuil Severe El mejor remedio Para dormir Cuando sufres De un resfriado Soy Enrique Santos We're taking a quick break And we'll be right back Happy Monday everybody Enrique Santos Tengo tus boletos Para ver a Maluma A las 8 con 40 minutos Yo lo paro Y tú lo terminas Buenos días Gracias por existir Caballero Me hacen alegrarme La vida todos los días Enrique Santos This view Was worth a hike Right And it's a good way To stay on top Of my health Yes I'm Cologuard A prescription Colon cancer screening Option for people 45 plus At average risk Have you screened For colon cancer Not yet Don't wait It's more treatable When caught in early stages Tell me more Cologuard Is non-invasive And it's used at home It detects altered DNA in your stool To find 92% Of colon cancers 92% Yup Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard Is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard Is right for you Or visit Cologuard.com I'm in En Target Tu dinero vale más Por solo 99 centavos Ponle diversión a tu comida Con mac and cheese Craft en espiral Un antojo delicioso Y una buena oferta Lo que estabas buscando Con las Target ofertas Siempre encuentras precios bajos Los precios pueden variar Low sabe que entre más opciones Tengan los pros Mejores son las posibilidades Para sus clientes Por eso hemos tenido en cuenta Los pros como tú Para crear la mejor exhibición Con una gran variedad De marcas exclusivas De alfombra Stain Master Pisos de vinilo Pro Core Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades De los artículos Que necesitas Y a buenos precios Cada día Otra razón más Por la que Lowe's Es el nuevo hogar De los pros Aquí hay otro mensaje Informativo de Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro De los adolescentes Se está desarrollando Activamente y a menudo Y no se desarrolla Completamente Hasta mediados De los 20 años? El consumo de marihuana Durante este periodo Puede tener efectos negativos En el cerebro En desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal Incluye THC Y dará al usuario La sensación de estar drogado Sin embargo El cannabis De bajo THC Contiene un punto ocho Cero por ciento O menos de THC Y no da lugar A la sensación De estar drogado En Mary Se han encargado De exponerlo todo En sus podcasts Sitio web Videocast de YouTube Plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones En vivo En los foros de cannabis No están aquí Para tratar de convencerte De que te unas A uno u otro bando Sino para que recibas Una educación pura E imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal De la misma Escucha Aprende y forma Tu propia opinión Con Mary Encuéntralo En mary.famu.edu Y síguelos En las redes sociales En Mary Farm Radio Alegre Educar Aprender a hablar En los últimos cinco años Los crímenes de odio Han aumentado Un veinticinco por ciento Solamente en dos mil diecinueve Hubo más de siete mil trescientos Incidentes por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea a la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI Está comprometido En combatir los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí Para ayudar Si has sido víctima O testigo de un crimen de odio Llama al Uno ochocientos Call FBI O envía una pista a Tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades Juntos Reporta los crímenes de odio ¿Usted y su familia recibieron Todo el dinero De los pagos de estímulo económico? Puede reclamar los pagos mensuales Del crédito tributario Por hijos Y los pagos que le faltan Del estímulo económico Incluso si no presenta Una declaración de impuestos Visite Segurosocial.gov Diagonal EIP Para aprender Cómo puede presentar Una solicitud Por internet Reciba el dinero Que su familia se merece Visite Segurosocial.gov Diagonal EIP Producido con fondos De los contribuyentes De los Estados Unidos Auspiciado por SSA La gente de la Florida Está contraatacando Y unidos Haremos nuestra parte Ponerse la vacuna No solo puede Protegerlo a usted Sino a sus seres queridos También Es fácil Es segura Es efectiva No importa donde viva Si usted es elegible Para recibir la vacuna Hay una vacuna Disponible para usted Regresemos a la normalidad Hagámoslo juntos Para más información Visite Florida Health COVID19.gov La Universidad Florida A&M Crearon Mary Para educar A diversas comunidades Sobre el uso legal E ilegal De la marihuana Así como las repercusiones Sociales Y las posibles Consecuencias Para la salud Y el bienestar De las comunidades locales El conocimiento Es poder Iniciativa de educación E investigación Sobre la marihuana Medicinal De FAMU Más información En MMERI Punto FAMU Punto EDU Siga Mary En Facebook Instagram Twitter Es MMERI Educar Aprender Hablar Salga y disfrute Del verano En un nuevo Kia De Napleton's North Lake Kia Ahora mismo Obtenga hasta 4 mil dólares Sobre el valor Del libro azul De Kelly Para su auto Usted podría pagar Su auto actual O ponerlo Hacia un nuevo Kia Sportage Durante el evento De ventas de verano De North Lake Kia Ellos trabajarán Con todo tipo De crédito Si no tienes seguro social No hay problema Solo pregunte por Iván o Diego Visítalos O compre en NorthLakeKia.com Napleton Insuperable Desde mil novecientos Treinta y uno Cinco seis Uno Dos ocho cinco Cuatro siete Dos seis Para más detalles Escuchas a Enrique Santos El que más Regala en tu radio Tu oportunidad De ganar entradas Al concierto de Maluma Es a las y cuarenta De esta hora Por tú Noventa y cuatro nueve Tú sabes lo que yo hago por ti Yo Miami I'm three or five Alex Hanna Aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo Las Agüesera Miami Beach Alex Hanna Dickets DUI Caso Criminal Alex Hanna Miami Llámame a Miami Good morning everybody Son las ocho con cincuenta y un minutos Diez por ciento Las posibilidades de lluvia Gracias a Dios No va a llover tanto Como vimos la semana pasada Y la humedad un poco menos Aunque va a haber calor hoy Ochenta y pico grados Ya empieza a refrescar la cosa Ya estamos acercándonos a octubre And it's a nice one Oye están buscando a más de once mil estudiantes del condado de Broward en sus casas Porque no están yendo a las escuelas Imagínate que te tocaran a la puerta y te dijeran Oiga por qué sus hijos no están yendo a la escuela Prácticamente cuatrocientos voluntarios salieron a buscar más de once mil alumnos de las escuelas públicas Que no regresaron a la escuela el nuevo año La junta escolar está obviamente preocupada Porque más de seis mil alumnos Ni siquiera han ido desde el primer día de clases Esto se debe también pues al miedo de los contagios Al uso de la máscara Y que quieren seguir a lo mejor educándose online Pero no sé si sea tan efectivo Enrique Son muchos estudiantes Los funcionarios del Departamento de Educación del Estado de la Florida Dicen que alrededor de cincuenta educadores No pudieron cobrar los cheques de bonificación de mil dólares que recibieron del Estado Lo que sí es que ya están arreglando ese problema Dicen que fue un error bancario del banco Chase Y que dejó a estos cincuenta personas o maestros con un cheque de goma Como quien dice que les rebotó Pero van a pagar todas las tarifas El banco se va a encargar de todo Y estos maestros o por lo menos funcionarios Del Departamento de Educación Van a poder cobrar este cheque como un bono Así es Oye si recibiste una alerta en tu teléfono De un Blue Alert en el día de ayer Quizá no le prestaste atención Pero es importante Las autoridades del Estado de la Florida emitieron esta alerta azul Blue Alert por Patrick McDowell Un hombre de treinta y cinco años Que supuestamente mató a un policía Es un hombre considerado muy peligroso Tienen un tatuaje en el hombro izquierdo Que dice muerte Antes del deshonor Death Before Dishonor Los detectives alertan Que si lo ve No se vaya a acercar a él Y que llame inmediatamente Al Departamento de Policía Local Este hombre es considerado muy muy peligroso Puedes ver la imagen de Patrick McDowell En mi Insta Story Enrique Santos En mi Instagram Son las ocho con cincuenta y tres minutos We're gonna take a quick break And we'll be right back Muy buenos días Y gracias por la sintonía Happy Monday everyone Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay mi gente Les habla Ziggy Dad Daddy Yankee Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Hi break time This was seen in a clinical study En Target Tu dinero vale más Por solo noventa y nueve centavos Ponle diversión a tu comida Con Mac and Cheese Craft en espiral Un antojo delicioso Y una buena oferta Lo que estabas buscando Con las Target ofertas Siempre encuentras precios bajos Los precios pueden variar Low sabe que entre más opciones tengan los pros Mejores son las posibilidades para sus clientes Por eso hemos tenido en cuenta los pros como tú Para crear la mejor exhibición Con una gran variedad de marcas exclusivas De alfombra Stain Master Pisos de vinilo Pro Core Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades de los artículos que necesitas Y a buenos precios cada día Otra razón más Por la que Lowes es el nuevo hogar de los pros Aquí hay otro mensaje informativo de Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro de los adolescentes Se está desarrollando activamente y a menudo Y no se desarrolla completamente Hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana durante este periodo Puede tener efectos negativos En el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal incluye THC Y dará al usuario la sensación de estar drogado Sin embargo El cannabis de bajo THC contiene un .80% o menos de THC Y no da lugar a la sensación de estar drogado En Mary's se hará encargado de exponerlo todo En sus podcasts, sitio web, videocast de YouTube Plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones en vivo en los foros de cannabis No están aquí para tratar de convencerte de que te unas a uno u otro bando Sino para que recibas una educación pura e imparcial Sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de la misma Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary Encuéntralo en mary.famu.edu Y síguelos en las redes sociales en Mary Farm Radio Alegre, educar, aprender a hablar En los últimos cinco años Los crímenes de odio han aumentado un 25% Solamente en 2019 Hubo más de 7300 incidentes por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea a la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI está comprometido en combatir los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí para ayudar Si has sido víctima o testigo de un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista a tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades juntos Reporta los crímenes de odio ¿Usted y su familia recibieron todo el dinero de los pagos de estímulo económico? Puede reclamar los pagos mensuales del crédito tributario por hijos Y los pagos que le faltan del estímulo económico Incluso si no presenta una declaración de impuestos Visite segurosocial.gov-eip Para aprender cómo puede presentar una solicitud por internet Reciba el dinero que su familia se merece Visite segurosocial.gov-eip Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos Auspiciado por SSA La gente de la Florida está contraatacando Y unidos haremos nuestra parte Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted Sino a sus seres queridos también Es fácil, es segura, es efectiva No importa donde viva Si usted es elegible para recibir la vacuna Hay una vacuna disponible para usted Regresemos a la normalidad Hagámoslo juntos Para más información Visite floridahealthcovid19.gov Cuando se trata del uso de la marihuana En Mary lo exponemos todo en nuestro podcast No estamos aquí para intentar conversarte de que te unas a uno u otro bando Solo es pura educación imparcial sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal de cannabis Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary Aprende más en mary.famu.edu Eso es mmeri.famu.edu Mary, educa, aprende y habla Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia Ahora mismo obtenga hasta 4 mil dólares sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia Ellos trabajarán con todo tipo de crédito Si no tienes seguro social, no hay problema Solo pregunte por Iván o Diego Visítalos o compre en NorthLakeKia.com Napleton, insuperable desde 1931 561-285-4726 Para más detalles This view was worth a hike Right? And it's a good way to stay on top of my health Yes, I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk Have you screened for colon cancer? Not yet Don't wait It's more treatable when caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive and it's used at home It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers 92%? Yup, even those in early stages This was seen in a clinical study with patients 50 and older Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay $0 Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you Or visit Cologuard.com I'm in En Target, tu dinero vale más Pesos de vinilo ProCore Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades de los artículos que necesitas y a buenos precios cada día Otra razón más por la que Lowe's es el nuevo hogar de los pros Aquí hay otro mensaje informativo de Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro de los adolescentes se está desarrollando activamente y a menudo Y no se desarrolla completamente hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana durante este periodo puede tener efectos negativos en el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal incluye THC Y dará al usuario la sensación de estar drogado Sin embargo, el cannabis de bajo THC contiene un .80% o menos de THC Y no da lugar a la sensación de estar drogado En Mary's se han encargado de exponerlo todo en sus podcasts, sitio web, videocast de YouTube, plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones en vivo en los foros de cannabis No están aquí para tratar de convencerte de que te unas a uno u otro bando Sino para que recibas una educación pura e imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de la misma Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary Encuéntralo en mary.famu.edu Y síguelos en las redes sociales en Mary Farm Radio Alegre, educar, aprender a hablar Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos Auspiciado por SSA En los últimos cinco años, los crímenes de odio han aumentado un 25% Solamente en 2019, hubo más de 7,300 incidentes por crímenes de odio Un crimen de odio no solo golpea a la víctima, sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI está comprometido en combatir los crímenes de odio y buscar justicia Porque estamos aquí para ayudar Si has sido víctima o testigo de un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista a tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades juntos Reporta los crímenes de odio Escuchas a Enrique Santos El que más regala en tu radio Tu oportunidad de ganar entradas a la casa embrujada No way out Es a las y cuarenta de esta hora Por tú, 94.9 Nosotros vivíamos en una casa, mi mamá hace la historia Yo era muy chamaco, pero dice que, supuestamente, después que nos mudamos a este lugar Mami se dio cuenta, hablando con una vecina, que ahí murió una señora Y entonces la vecina decía, oye, fulana que falleció ahí Mami dice, no, no A ella le encantaba lavar Eso fue lo que le dijo a mi mamá Y mami cuenta la historia de que, a veces, dos o tres de la mañana, la secadora andaba Empezaba a andar sola Y eso era antes de wifi, antes de bluetooth Antes de toda esa tecnología Fue Alexa que la aprendió Alexa no existía en ese entonces todavía Pero mami asegura de que era la vieja que vivía ahí antes Que murió en esa casa Que ella andaba, tú sabes, andaba Encendía la secadora Pero eso es bueno, por lo menos ayudaba con las tareas de la casa Claro, yo le decía a mami Don't complain La vieja es limpia, te está ayudando Te está ayudando a sacar la ropa We're taking a quick break We'll be right back Good morning Great, fantastic Muchísimas gracias Estoy feliz de escucharnos porque me alegran el alma Every day Santos This view was worth a hike Right? And it's a good way to stay on top of my health Yes, I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk Have you screened for colon cancer? Not yet Don't wait It's more treatable when caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive and it's used at home It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers 92%? Yep, even those in early stages This was seen in a clinical study with patients 50 and older Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay zero dollars Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you Or visit Cologuard.com I'm in Marcas exclusivas de alfombra Stainmaster Pisos de vinilo Procore Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades de los artículos que necesitas Y a buenos precios cada día Otra razón más por la que Lowe's es el nuevo hogar de los pros Aquí hay otro mensaje informativo de Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro de los adolescentes se está desarrollando activamente y a menudo Y no se desarrolla completamente hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana durante este periodo puede tener efectos negativos en el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal incluye THC Y dará al usuario la sensación de estar drogado Sin embargo, el cannabis de bajo THC contiene un .80% o menos de THC Y no da lugar a la sensación de estar drogado En Mary's se han encargado de exponerlo todo en sus podcasts, sitio web, videocast de YouTube, plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones en vivo en los foros de cannabis No están aquí para tratar de convencerte de que te unas a uno u otro bando Sino para que recibas una educación pura e imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de la misma Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary Encuéntralo en mary.famu.edu Y síguelos en las redes sociales en Mary Farm Radio Alegre, educar, aprender a hablar ¿Usted y su familia recibieron todo el dinero de los pagos de estímulo económico? Puede reclamar los pagos mensuales del crédito tributario por hijos y los pagos que le faltan del estímulo económico Incluso si no presenta una declaración de impuestos Visite segurosocial.gov.eip para aprender cómo puede presentar una solicitud por internet Reciba el dinero que su familia se merece Visite segurosocial.gov.eip Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos Auspiciado por SSA En los últimos cinco años, los crímenes de odio han aumentado un 25% Solamente en 2019 hubo más de 7,300 incidentes por crímenes de odio Un crimen de odio no solo golpea a la víctima, sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI está comprometido en combatir los crímenes de odio y buscar justicia Porque estamos aquí para ayudar Si ha sido víctima o testigo de un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista a tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades juntos Reporta los crímenes de odio La gente de la Florida está contraatacando Y unidos haremos nuestra parte Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted, sino a sus seres queridos también Es fácil, es segura, es efectiva No importa donde viva Si usted es elegible para recibir la vacuna Hay una vacuna disponible para usted Regresemos a la normalidad Hagámoslo juntos Para más información, visite floridahealthcovid19.gov Amigos, soy Enrique Santos Y otro mensaje informativo de Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro de un adolescente se desarrolla activamente Y a menudo no alcanza su desarrollo total hasta mediado de los 20 años? El uso de la marihuana en este periodo puede tener efectos negativos en el desarrollo del cerebro Otro dato es que la marihuana medicinal no contiene THC Lo que hace que el usuario se sienta high Sin embargo, el cannabis con bajo THC contiene 0.8% menos de THC Y no produce efectos high En Mary, tomaron seriamente el tema en sus podcasts Página web y sus videos de YouTube Sus redes sociales y en sus foros en vivo Conversaciones sobre el cannabis No se trata de convencerte o tomar una posición Solo es educación sobre la marihuana y el uso ilegal Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary Visita mmeri.famu.edu De nuevo, mmeri.famu.edu Y síguelos en las redes sociales en Mary Forum Radio Mary, edúcate, hablemos Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia Ahora mismo obtenga hasta $4,000 dólares sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage Durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia Ellos trabajarán con todo tipo de crédito Si no tienes seguro social, no hay problema Solo pregunte por Iván o Diego Visítalos o compre en northlakekia.com Napleton, insuperable desde 1931 561-285-4726 Para más detalles iHeartRadio Music You Should Know Featuring Aaron Jones Supercharged Motor City, motor turnin', got no quittin', just a little bit of out of control Keep it runnin', always grunnin', love was never something keepin' me from sellin' myself You hit me like a lightning strike from the sky Now everything you do can make me ignite Hey now, you can beat my breakdown, set in the fire You might be star, I'm supercharged Hey now, everybody needs a little spark in the wire You shut my heart, I'm supercharged So lightin' it up like a star So lightin' it up like a star Got me burnin', hips keep turnin', got a holdin', now letin' you know that I ain't lettin' you You can take your stud and shake and flip the switch and now you feel me losin' all my control You hit me like a lightning strike from the sky Now everything you do can make me ignite Hey now, you can beat my breakdown, set in the fire You might be star, I'm supercharged Hey now, everybody needs a little spark in the wire You shut my heart, I'm supercharged So lightin' it up like a star So lightin' it up like a star Hey now, you can beat my breakdown, set in the fire You might be star, I'm supercharged Hey now, everybody needs a little spark in the wire You shut my heart, I'm supercharged You hit me like a lightning strike from the sky Now everything you do can make me ignite Hey now, you can beat my breakdown, set in the fire You might be star, I'm supercharged Hey now, everybody needs a little spark in the wire You shut my heart, I'm supercharged Y se acerca la gran inauguración Tenemos más de 600 vehículos en inventario Y con cada compra, recibirá una tarjeta de gasolina de 250 dólares Y una garantía extendida de por vida totalmente gratis Más grande, más vehículos, mejor servicio Southern 441 Toyota es su casa, su bandera es mi bandera Visítanos hoy al southern441toyota.com Al lado del Florida Fairgrounds Escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tu radio Tu oportunidad de ganar entradas a la casa embrujada No way out, es a las y cuarenta de esta hora Por tu, noventa y cuatro nueve Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Hi, break time? I know you I'm Cologuard, a prescription colon cancer screening option For people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do, I play tennis, I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait, colon cancer is more treatable when it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive and is used at home It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers 92%? Yep, even those in early stages This was seen in a clinical study with patients 50 and older Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay zero dollars Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent In Target, your money is worth more For just 99 centavos, put your food With mac and cheese craft in spiral A delicious taste and a good offer What you were looking for With Target offers, you always find low prices The prices may vary Lowes knows that the more options have the Pros The better are the possibilities for your clients That's why we have taken care of the Pros like you To create the best exhibition with a great variety of exclusive brands Pricas exclusivas de alfombra Stainmaster Pisos de vinilo Procore Plus Y pisos laminados Pergo Aprovecha grandes cantidades de los artículos que necesitas Y a buenos precios cada día Otra razón más por la que Lowes es el nuevo hogar de los Pros Aquí hay otro mensaje informativo de Mary's Moments ¿Sabías que el cerebro de los adolescentes se está desarrollando activamente y a menudo Y no se desarrolla completamente hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana durante este periodo puede tener efectos negativos en el cerebro en desarrollo Y aquí hay otro hecho La marihuana medicinal incluye THC Y dará al usuario la sensación de estar drogado Sin embargo, el cannabis de bajo THC contiene 1.80% o menos de THC Y no da lugar a la sensación de estar drogado En Mary se han encargado de exponerlo todo En sus podcasts, sitios web, videocasts de YouTube, plataformas de medios sociales Y en sus conversaciones en vivo en los foros de cannabis No están aquí para tratar de convencerte de que te unas a uno u otro bando Sino para que recibas una educación pura e imparcial Sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de la misma Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary Encuéntralo en mary.famu.edu Y síguelos en las redes sociales en Mary Farm Radio Alegre, educar, aprender a hablar ¿Usted y su familia recibieron todo el dinero de los pagos de estímulo económico? Puede reclamar los pagos mensuales del crédito tributario por hijos Y los pagos que le faltan del estímulo económico Incluso si no presenta una declaración de impuestos Visite segurosocial.gov-eip Para aprender cómo puede presentar una solicitud por internet Reciba el dinero que su familia se merece Visite segurosocial.gov-eip Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos Auspiciado por SSA En los últimos 5 años Los crímenes de odio han aumentado un 25% Solamente en 2019 Hubo más de 7300 incidentes por crímenes de odio Un crimen de odio No solo golpea a la víctima Sino a toda la comunidad Nuestra comunidad El FBI está comprometido en combatir los crímenes de odio Y buscar justicia Porque estamos aquí para ayudar Si has sido víctima o testigo de un crimen de odio Llama al 1-800-CALL-FBI O envía una pista a tips.fbi.gov Protegiendo a nuestras comunidades juntos Reporta los crímenes de odio La gente de la Florida está contraatacando Y unidos haremos nuestra parte Ponerse la vacuna no solo puede protegerlo a usted Sino a sus seres queridos también Es fácil, es segura, es efectiva No importa donde viva Si usted es elegible para recibir la vacuna Hay una vacuna disponible para usted Regresemos a la normalidad Hagámoslo juntos Para más información Visite floridahealthcovid19.gov La Universidad Florida A&M Crearon Mary para educar a diversas comunidades Sobre el uso legal e ilegal de la marihuana Así como las repercusiones sociales Y las posibles consecuencias para la salud Y el bienestar de las comunidades locales El conocimiento es poder Iniciativa de educación e investigación Sobre la marihuana medicinal de FAMU Más información en mmeri.famu.edu Siga Mary en Facebook, Instagram, Twitter Es MMERI Educar, aprender y hablar Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia Ahora mismo obtenga hasta 4 mil dólares Sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto Usted podría pagar su auto actual o ponerlo Hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia Ellos trabajarán con todo tipo de crédito Y a través de la marihuana Y a través de la marihuana Y a través de la marihuana Peacock Scott, you cover Peacock Watch for free, upgrade for more Stream now at PeacockTV.com iHeartRadio Music You Should Know Featuring Star Set Infected I think we did it this time There's something in the air inside the starshine There's something in the air we'll never know I can feel it take hold Infected They're calling on the land lines The senators are standing on the shorelines The warning lights are burning all agro Now we mean but we too Infected We too are one by one Put your hands up and run We're the stakes into the panic And we hate the way this world has become But there ain't no care for it We've been Infected 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!